Y con señales de tortura y múltiples quemaduras fue hallado el cuerpo sin vida de Juan Camilo Ospina, un universitario que había sido reportado como desaparecido el día de ayer en el oeste de Cali. Cindy Rodríguez tiene los detalles del caso en el siguiente informe. Luego de que apareciera el cuerpo sin vida del estudiante, las autoridades se concentraron en buscar el automóvil en el que inicialmente se transportaba el estudiante cuando desapareció. El joven estudiante de Administración de Empresas había desaparecido ayer mientras se movilizaba en un vehículo con otros tres compañeros en el barrio Miraflores. Las personas acompañantes los de en el lugar de los hechos y a ese joven se los llevan junto con su vehículo que también fue brutado. Los testimonios de los jóvenes que acompañaban a Juan Camilo hacen parte de la reconstrucción de lo que pudo haber pasado con el joven y son pieza clave para dar con los responsables. Hay tres personas, testigas presenciales de este hecho y con esas tres personas se están adelantando todas las actividades investigativas para tratar de establecer los móviles por los cuales fue raptado este joven y después asesinado. El cuerpo del joven de 21 años fue hallado en una zona boscosa del oeste de la ciudad con múltiples quemaduras en su cuerpo y signos de tortura. Aparentemente lo querían incinerar, no quedó incinerado totalmente y que presenta varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades también analizan la información entregada por la comunidad que alertó sobre la presencia del cuerpo sin vida. Familiares y amigos se mostraron desconcertados con la desaparición y posterior muerte del joven. Aseguran que nunca había recibido una amenaza. Información que reportamos a esta hora desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.